¿Saben qué es el vaporware? No, no hablo de las canciones lentas con imágenes estétic donde combinamos los sentimientos más profundos de la humanidad como la soledad y la nostalgia con Bart Simpson por algún motivo, sino del software, mayormente juegos, que fueron anunciados hace años y parece que jamás van a salir. Ejemplos existen muchísimos, desde el infame Duke Nukem Forever que estuvo 14 años en desarrollo, la edad promedio del usuario de Nautrash, o The Last Guardian que era más hablado como ese juego legendario que todos querían probar durante 8 años y que después casi nadie hablara de él apenas salió. Pero para mí, la pieza más infame de Vaporware es un juego feo de Mario que llevo esperando desde el 2014. Pero para todos quienes hayan estado haciendo cosas importantes como estar esperando conseguir un juego shitpost por años, como yo, y no tuvieran tiempo para conseguir trabajo, tengo una gran noticia. Y es que ya mismo puedes conseguir 5 dólares si vas al link de la descripción gracias a Honey, el patrocinador de este video. Honey es una extensión que se agrega a tu navegador de preferencia, el cual, al instalar, utiliza tu conexión de internet para recolectar información pública mientras navegas. No, no revisa tu información personal, por lo que tus folders llenos de tus fotos de bebés están completamente seguros. Y es que te paga por, básicamente, hacer lo que estás haciendo en este momento, pero de gratis. Claro, esto no te hará millonario ni mucho menos. Al final del día, yo aún tengo que hacer videos. Pero sí te apoyará a gastos mucho más pequeños, como el pago de Netflix, Spotify o, siendo de mi audiencia, lo más probable es que lo uses pavos para el Fortnite, consiguiéndolos de forma pasiva mientras no alenta tu conexión a internet. Por lo que puedes jugar en línea, streamear, escuchar música, una actividad no afectará a la otra. Y lo mejor es que no se queda solamente en 5 dólares. Todos los días se están rifando 10 dólares como parte de LockyPod. Todo lo que tienes que hacer es abrir la aplicación o extensión ese día y ya estarás participando. Así que, ¿qué estás esperando? Ve al link en la descripción, r.honeygame.com.noutrash, esa es la parte importante, y consigue tu dinero ahora mismo. Y muchas gracias a Honey por patrocinar este video. Ok, un poco de contexto. Para ser un streamer yo realmente no veo streamers, excepto a Vinesos. Ya sea Vinny o Joel son figuras a las que les debo muchísimo de lo que soy hoy en día, apreciando streams de juegos curseados, risas pesadas y saturadas, memes rancios y quemados, y la muy lenta decadencia mental de su presentador. Lo que significa que, basado en esta tendencia, pronto estará disponible a mi primer álbum de estudio. Sin embargo, de conocer a este youtuber durante tantísimo tiempo, yo aún recuerdo el primer video que vi de ellos, el clásico moderno conocido como SUPRA MIROCRAT. Un juego de carreras hecho de forma tan pobre, es sorprendente que el programa abra en primer lugar, y así después de ver cuatro minutos de un neoyorquino deprimido tratando de jugar uno de los peores juegos de carrera jamás creados, yo necesitaba más. Es entonces cuando, al momento de buscar el nombre del juego, me apareció algo que marcaría mi vida. Sí, esta cosa tendría una secuela, y ya sé lo que estás pensando. ¡Yo tampoco puedo esperar a jugar este juego! Y lo mejor es que solo tuvimos que esperar tres años para que subieran una actualización de desarrollo de un juego que se vea así. No se preocupen, porque aunque desaparecieron por tres años, luego subieron una animación de un cuervo sin ningún tipo de relación. Esto es para ti. Y el 27 de octubre de 2021, subieron otra actualización de desarrollo. SuperRam Aero64, aquí en el estudio, y esto es un update de desarrollo. Es, no sé, es algo así, pero no sé, es... No sé, es... No sé. 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 Ahora, antes de empezar, y si la historia no puede ponerse lo suficientemente rebuscada, lo que vamos a jugar aquí no es el Mayro que llevo años esperando. De hecho, ese aún no sale, por lo que si en tres años hay otro video llamado Si Mario Fuera Bueno 2, bueno, ya saben qué sucedió. Lo que tenemos aquí es una recreación de un fan que decidió hacer con el nombre de Husvenga, que de hecho comentó en el stream que hice del juego. Chiquen en los comentarios, probablemente hay una celebridad ahí. Así que técnicamente, él hizo un fangame de un juego shitpost basado en un juego de carreras, basado en un plataformero feo, basado en el manifiesto comunista. ¡Está aquí! ¡Nendento! ¡Finalmente! Oh no, pues también puedo jugar con... con Lugi. También puedo jugar... ser... no, Mayro, la experiencia que... ¡A huevo! Mario Head Physics. Físicas de la cabeza de Marques, a que se muestren los FPS, que sepan a cuánto me está corriendo el juego. ¡Ven esto! ¡Ven esto! Acá van a poderse reírse de mi compu. ¡Mayro! ¡Tienes que salvarme! ¡Princes! ¡El nuevo mejor juego de Sonic! ¡Finalmente! ¡Aquí estoy! ¡Es... es... es hermoso! ¡Supra Mayro 64 con el... Es que igual como lo recuerdo con el cañón fálico y todo. Y ustedes no confiaban en mi computadora. ¿Ven cómo está yendo a 60 FPS? ¡Guau! ¡Hola! Bienvenidos a Explorando las Barreras de tu Juego. Acabamos de romper Supra Mayro 60... ¡Ay, no mames! Me dio cosita. ¿Ehm... Creo que no pusieron barrera de muerte? ¡El botón de Main Menu no sirve! ¡El botón de Main Menu no sirve! ¡Mario! Ah sí, este es uno de los bugs más raros que me he encontrado en mi tiempo como... ¡Videojugador profesional! A veces, los botones dejan de funcionar. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Solo aleatoriamente estas cosas no sirven, por lo que tengo que volver a abrir el juego... Y llegar de nuevo a la zona donde estábamos. Pero oye, al menos podemos volver a ver la cabeza cercenada de Mario. Así que sí, señoras y señores. ¡Están frente al GOTY! ¿Mario? ¡Wey, Mario se me queda viendo y se me dio culo! Ok, tomando en cuenta que este juego no se guarda... Y el botón de Main Menu no... ¿El botón de Main Menu sí sirve? No, directa... ¡Ah, no! ¡Sí sirve! ¡Ahora sí sirvió! Está bien. ¿Y mi cursor? Oigan, ¿y mi cursor? Ok, ok. Ok, aquí sí sirve. ¡Ahora sí sirve la cámara! ¡Qué pedo! ¿Todo estás bien, amigo? A ver, esto está abierto. ¡Miren eso! ¡Ah! ¡Ah! No mames, ¿se habrá cambiado? A ver... ¡A la verga! ¡A la verga, no! ¡A huevo! ¡A la verga, Mario! Este juego tan innovador es un verdadero mundo abierto, permitiendo a los jugadores explorar el castillo sin límites, construyendo así su propia historia de Mario de manera no lineal, incluso superando lo original de esta forma ya que no te pides cierto número de estrellas para acceder a cualquiera de los niveles. Es tu decisión desde el inicio. Lo que sí significa que esta cosa no guarda nada. Puedes ir directamente al nivel final si quieres, pero si lo haces, asumiré que eres de esa clase de personas que se visten poniéndose calcetín, zapato, calcetín, zapato, y te respeto, pero eso no evita que te juzguen silencio. Bueno, pero entonces, ¿cómo son los niveles? ¡Oh, wow! ¡No! ¡Doctor Kleiner, bájame! Esta es la venganza del video, ojalá y bájame. ¡Gracias, comer! ¿Qué chingados fue eso? ¿Aquí está otra vez? ¿Señor, está bien? ¿Señor, está bien? ¿Señor? ¿Señor? Ok, no sé qué le está pasando, pero mejor no lo vemos. Acá hay un... ¡Miren, gente! ¡Soy yo! ¡Mario Metalero! ¡Tráiganme una vieja! ¡Tráiganme una vieja! ¡Ahorita le espanto! A ver, aguant... A ver, señor. Don. Don, hágame... Don, hágame caso, Don. Esta, esta, voltea a verme, voltea a verme. ¡No! ¡No, no, 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 no! Dime que le agregaron Kill Plane a esta madre. ¡No! ¡Me quedé sin ver el nivel! Aguanta, ¿qué es el segundo piso? Creo que... Creo que estoy... Creo que estoy viendo la resbaladilla. Con estos controles, no creo que me deje resbalarme. Ah, sí, mi vieja. Miren, esta es la razón por la que Mario salva a Peach. Si tú tuvieras a una mujer así en tu casa, ¿no? ¿También la salvarías de todo? ¿Qué es esto, TV Nota? El juego que más he estado esperando en mi vida. ¿A qué está Lakitu ahí metido? Oh, Lakitu la sabiduría. ¿Qué tienes que decirnos? ¡60 FPS! ¡A la ver! Esto parece una de estas animaciones perturbadoras en donde Timmy lo agarraba al señor Crocker. Eso es muy espe... ¡Mario, no lo hagas! ¡Tienes mucho por qué vivir tu película! ¡Mario, no lo hagas! ¡Mario! A ver, vamos al peor nivel de Mario 64. ¡El fin contenido de calidad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mis impulsos me están ganando! ¡Ayuda! ¡Mis impulsos me están ganando! ¡Cómo lo suelto! ¡Cómo! ¡Déjenme saltar al chamaco! ¡Quiero cometer un infanticidio! ¡Por favor! ¡No lo entiendes, señora! Así fue en mi infancia. ¡No lo entiendes, señoría! ¡No lo entiendes, señoría! ¡Es una referencia a mi infancia! ¡Ahí está! ¡Disfruta, su bebé! ¡Que tenga un excelente día! A ver, ¿puedes entrar a la chimenea? ¡Quiero ver cuánto del juego fue recreado! ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué los niveles de la resbaladilla son como lo más perturbador? ¡Vamos, Mario! ¡Usa tus dotes! ¡Mario, qué chingas estás haciendo! Ok, 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 ok. Yo no estoy controlando esto. Es una cutscene. No mames, nada más vi como un doble caminando hacia la pared. He estado esperando tanto tiempo por este juego. Hay veces que puedes ver a un segundo Mario. Se entiende que el development estuvo un poquito rusheado. ¡Vamos a llevar una bola de nieve! Denme un segundo, necesito que escuchen bien la música. Vamos a subirle mucho al OBS. Van a sufrir. Si sufro yo. No puedo confiarme. Aguanten, miren. ¿Qué música les voy a enseñar? Quiero que ustedes experimenten esto por su cuenta. Lo verdaderamente creepy. El aura pesada, como dicen en el YouTube. Les puso un screamer. Toda la gente... Toda la gente en el chat... Oh, aquí está el primer nivel. Ah, sí. Mi parte favorita de Mario 64. Rectángulo rojo. Es una F ahora que va a quedar. Oh, final... ¿Quién es? Oh, miren. Este es el chomp cadenas. Cuidado, amigos. Adiós, señor cadenas. ¡Vamos, Mario! Presiona este botón para terminar ese épico nivel. Words. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi mouse? ¿Mi mouse? Yo voy por ti, princesa. Voy por ti, princesa. Yo te lo juro, princesa, que te voy a... Vamos a acabar con la maldad que rige este lugar. Mario se dirige. Mario, Mario agarra moneda. Mario, Mario... Oh, no. Es el malo. Recuerden. Si tienen a un rey que quieren derrocar, se ponen en su área genital y empiezan a gritar... ¡Guau, guau, 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 guau! Adiós, monarquía. Como siempre funcionó. Así fue la revolución francesa. ¡Hemos derrotado la monarquía, gente! ¡Adiós, monarquía! ¡Hemos liberado al pueblo! ¡Lo logramos! ¿Este es un Angry Bird? ¿Este es un Angry Bird? ¡Lugui! ¡Es Lugui! ¡Lugui! ¡Hermano mío! ¡No, Lugui! ¡Mario, por ayudarme, Mario! Sí, ok, sí. Solo me voy a sentar aquí, ¿eh? Ah, este Luigi. Siempre un dormilón. Ok, Lugui. Está bien. Gracias, Lugui. ¡Oh, se ha de nivel! ¡Oh, mierda! ¿Han visto esta animación en donde Fred mata a la pandilla de Scooby-Doo para hacer una pizza? No se preocupen. Ahorita me encargo de exorcizar este lugar, maldito. Gracias, Joaquín 2010 por unirte a remanar de pizza. Miren, este sí tiene una lámpara. Creo que está prendida en todo momento, ¿ven? Me creerían si les digo que legítimamente me ha dado dos veces miedo este juego. Así que es mejor juego de miedo que Garden of Bambam. No, no estoy jugando. Bienvenidos a mi casa, gamer. Este es el pasillo hacia la nada. Ok, pero... Ok, perfecto. Después de esa experiencia... Solo queda el nivel de agua y sí tengo un tanto de miedo al nivel de agua. No les voy a mentir. Mario, sí... Mario, Mario, nada. Mario, Mario, te estás ahogando. Mario. Mario. Qué increíbles físicas de nado. Si escuchas muy claramente, puedes escuchar cómo el teclado está tan, tan... Así físicamente las teclas del teclado haciéndole así. A ver, sí. Es que si brinco llego hasta arriba. Oh, no es la anguila. Es Pickle Rick de Rick y Mo... Vamos por la estrella ya. Hola, señor anguila. Adiós. Ya se está yendo. Mírenlo. Qué majestuosa es la naturaleza. Está cayendo. Voy, voy. Tenemos contacto con la estrella. Mario en el abismo. Mario en el abismo dice no puedes vencerme. ¿A quién se lo dice? Nadie lo sabe. Ok, creo que ya tengo suficientes poder de estrella para vencer mi miedo. En este lugar. ¡Ah! ¡No! Eh. Eh. Es... Me da mucha hueva hacer un... Una extraña pista de Bowser. Así que... Eh. ¡Es él! El... Es el biches. Es el biches. Ahorita te vamos a vencer, señor Bowser. ¡Puera la verga! Tengo que... Tengo que ver eso de nuevo. Bien dicho, Mario. No lo puedo haber dicho mejor. Cuando él dijo... Me llegó al corazón. Miren, Bowser es el villano en este mal contada. Mario solo llegó. Bowser se le está acercando. Le tocó la cola. Y lo desinfló. ¡Mario! Están las escaleras infinitas. Espérate. Todavía no podemos acabarnos el juego. Coming soon. Hola, Toad. ¡Wow! Muchas gracias, Toad. Pero si me disculpas. Yo soy más de saltar al vacío. De venado, todavía es mi último de escuela. Qué suerte tienen algunos. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Sí me espanté! ¡No me jodas! ¡Me espantó esta chingadera! ¡Gracias, señor! Tenemos solo un nivel acá abajo. Honestamente comprensible. Bowser se ve como me siento. Aguanta, allá arriba todavía hay algo. Allá arriba está la estrella. Voy por esa. Para decir que me pasé todo el nivel. ¿Cómo olvidar el mejor diálogo de Bowser? ¡Eh! ¡Oh, oh! Cuidado. Tal vez aquí haya un nivel. ¡Oh! Ahí está otra vez ese güey. ¿Me podré subir en... ¿Me podré subir en él? ¡Tornado.png! ¡No! ¿El doctor es el verdadero protagonista? Es un void meme ahora. Mario. Mario, ¿recuerdas este nivel? ¿Verdad, Mario? Es diferente como lo recuerdas. ¿Verdad, Mario? Warning. Quickstand. A ver, ¿qué tan rápida es la arena movediza? ¡No! No sé qué esperaba, pero definitivamente no era eso. Por fin salió mi cursor. Y cuando sale, no me haga presionar exit level. O el juego no sirve y no te muestras el cursor. O el juego te muestras el cursor, pero el botón no sirve. Es tan inmersivo. Es como en la vida. No importa lo que haga. Jamás lo conseguiré. 9 más 10, 21. Gracias. Mira, quería probar con Luigi. Bueno, este juego no está disponible en nuestro planeta. Así que prueba con el otro. Está bien. No cuestión. Está bien. Es cierto. Total, no quería Luigi. ¿Sabes qué? Es una canción meme, ¿verdad? Ahí viene el cabrón. Ahí viene el cabrón. Ahí viene el cabrón. Ahí viene el cabrón. No, 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 no. Ahora es un juego de sigilo. Hay una gorra roja. ¿Podré volar? Perdón. Es Luigi, pero rojo. Sí conseguimos al Luigi. Solo que está de otro color. ¡A la verga! ¡A la verga! Mario, Mario, tranquilo. No, 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 Mario. ¡Mario! ¡Mario! Ayuda, Mario. Es un terror analógico. ¿Ven? Ahí hay como manchas de sangre en el suelo. Va a salir un Mario alterno. Mire, la verdad sí tengo medio... ¡Bam! Ahorita... Te voy a sumir la molleja, cabrón. Espérate, ¿tiene esta sección del castillo? ¿Dónde está...? A ver, aguando. Texto de ejemplo. ¡No! ¡Comic Sans me has fallado! ¡Sácame! 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 De ver, ahora te va a salir el Wario, güey. ¡Cuidado! Cuidado, gente. Este es el lado miedo. ¡A verlo, güey! ¡Sí salió Wario! ¡No mames! ¡Sí salió Wario! ¡No mames! No quiero hacer un nivel de Bowser. Así que súbete a la cosa. No, señor Bowser. Es el Biches. ¿Dónde está Bowser? Vaya, la pura existencia de Mario por un segundo evaporizó a Bowser por completo. Voy a ir al siguiente piso. ¿Qué mundo de aventuras nos esperarán acá arriba? ¿Qué tipo de aventuras nos esperarán? ¡Oh, wow! Miren, es el nivel miedo. Es el que todo el mundo decía que era el nivel miedo. ¡Oh, estoy teniendo unas vibras bien negativas! ¡Me estoy vibrando negativamente! ¡Estoy vibrando así bien negativamente! ¡Como dicen los Whites! ¡Me estoy vibrando! ¡Gente, ayuda! ¡Ayuda! ¡Las vibras están bien! ¡El aura negativa de este! Sabían que arriba es Cazares en España. No es cierto. En realidad es como... Ah, mi villano favorito de Mario. Verde. Sabes que voy a ir allá. Tengo que te... ¡No, no, 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 no! ¡Funciona, menú! Nunca te he pedido nada. ¡Funciona, funciona, funciona! Miren, gente, este nivel está así bien negativo, como dice la chaviza. ¡Sácame de acá, cabrón! Ya me cansé del aura negativa que nos controla. Perdón, gente, me estaba... Me estoy deprimiendo. Miren, acá está la princesa. ¿Acá hay una catsup en japonés por alguna razón? ¿Y alguien sabe... Jitojito me avisa? ¡No, mamen! ¿Qué es eso? ¡Unlocked! ¡Bien! ¡Lo desbloqueamos finalmente! Solo tuve que poner mi número de tarjeta de crédito. Finalmente. Estamos aquí. El desafío final frente a nosotros. ¡Oh, no! ¡Es el biches! Aguanten, ten... He encontrado Bowser. He desarrollado una técnica milenaria para enfrentarme a esto. ¡No te la vas a coger, crack! ¡No te la vas a coger! 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 ¡Ay, qué hermoso! Mario tiene una mancha de miedos en sus pantalones. ¡Miren! ¡Es la princesa! ¡Es la princesa! ¡Qué hermoso! ¡Vino con pastel! ¡Qué hermoso! ¡Mirenla! ¡Es la princesa! ¡Guau! ¡Ahí está tu pastel, hijo de tu po... Menú principal, revelar el futuro de Mayro. O sí, por si no lo sabían, esta cosa tiene postgame. Una historia pequeña que cambiará por completo tu perspectiva del juego, el mundo y sus personajes. Un concepto tan revolucionario y novedoso que ni el automata plagiaría descaradamente 6 años antes. Esa es mi P, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el futuro de Mayro? ¡Oh! ¡Finalmente! ¡Es Mario Odyssey! ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, detente! ¡No sabes lo que estás haciendo, Mario! Mario, ¿qué hiciste, viejo? ¡No, se volvió una analogía a la violencia! ¿Puedes conducir esto? Eh, 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 eh. Supongo que no. Debe haber un enorme... Mario, Mario, Mario se atoró. ¡Mario! Pero esperen, que esto aún no ha terminado. Porque hacer un juego de... Nintendo tiene los mayores estándares de calidad. Lo que significa que este juego gratis incluye... Otros juegos gratis. A estas alturas estoy tan asustado como ustedes de saber qué diablos se esconde aquí. Tenemos la resbalada épica Oh wow, esto realmente es épico Finalmente Esto no es horror analógico, no estoy muy seguro Vamos Max y Joshua, hazle una teoría a esto Hazle una teoría a esto, quiero ver que lo intenten explicar Wow, increíble, esta resbaladilla es realmente épica No, 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 tengo otras palabras para describir la epicidad de resbaladilla Si, el sexo es bueno, pero tiene una resbaladilla épica Yo no lo creo, minijuegos Luego tenemos el épico ladrón de pollo Ay, mi P otra vez, mi P, mi P Vamos a robarnos un pollito, ¿no? De hecho, Max y Joshua tiene una teoría sobre esto Maxi, escríbeme una teoría en este momento Dime qué está pasando aquí ¿Mario tiene un arma? Pero espera Mario tiene un pollo Y Mario tiene el pollo del arma Y podemos escucharlo vomitar de fondo Good Maxi, explícame eso Me pregunto si... O sea, si acaba el juego Me pregunto si sí podría... Acceder al cañón de alguna forma Mario se cripeó en petare ¡Ah! ¡Wow! Sí funcionó el cañón ¡Es él! Yoshi, hace tanto que me he olvidado... Cómo se sentía la... La compañía He robado tanto pollo Que en medio del proceso me robé a mí mismo Tenemos... Mario gigante Sí, ya lo probamos Entonces, por último, tenemos... ¡Matemática! ¡Oh, no! Mario, voy a la tienda ¿Quieres algo? ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Esto es lo más cercano que tendrá un gameplay de Baldi's Basics Ven, esto es Mario is Missing 3D Para quien no lo sepa, Mario is Missing es un juego... Mira, acá el güey está como de... ¡Ah! Ya casi termino de escalar Finalmente, ven acá Te voy a dar las patadas Ven acá, ven acá Ya acabo de escalar Está, está Ya media hora ahí Yo confío en él Bien, y... ¡Felicidades! ¡Subiste la colina! ¡Bien hecho! ¡Ahora bájalo otra vez! Esa fue la historia de Mayro Mayro64 Todos sufrimos, todos ganamos Todos lloramos, espero Fue realmente uno de los días... Fue realmente uno de los días de la historia Y nunca joden Mario Sunshine, no me... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!